Ando perdido en este laberinto Poniendo nombre a tanta cosa que asusta Como transformar el dolor en algo que merezca la pena Por la madriguera del conejo blanco Me acerco a ti de otra manera Hay un deseo bailando en la noche Si la curiosidad es más fuerte que el miedo Hoy a las 9 de la noche tienen una cita con el 18º Festival Internacional de Clown de Madrid Concretamente esta noche pueden ver la obra No Calo De la compañía Doña Mona Dona Mona Son portugueses Portuguesas Recién llegada de Portugal Ellas mismas se definen como un espectáculo pluriartístico Liderado por mujeres y parte de la vida y obra y sueños de la pintura mexicana Frida Kahlo Un espectáculo que se adelanta, que se adentra En el mundo onírico de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas Y en el realismo mágico latinoamericano Hablándonos de la vida, obra, sexualidad y enfermedad de Frida Kahlo Ando perdido en este laberinto Poniendo nombre a tanta cosa que asusta Como transformar el dolor En algo que merezca la pena Por la madre de la vida Bueno y para hablaros más de No Calo Estuvieron con nosotros la directora y las actrices Que también la directora sale en la obra Y también el técnico Estuvieron con nosotros contándonos un poco más sobre la obra que van a hacer hoy Que también harán el fin de semana en Lavapiés Que nos cuentan un poco Pues cómo surgió Y en qué consiste un poco la obra Que es una manera distinta de contar la historia de Frida Kahlo Y bueno, vamos a oírla Con motivo del Festival Internacional de Clown de Madrid El Teatro Montacargas nos ofrece el espectáculo No Calo De la compañía Dona Mona Este jueves a las 9 Hoy tenemos con nosotros a Mónica Calo Directora de la obra Silvia Raposo Margarita Camacho Y Anabel Pires Actrices Y Pedro Milo Técnicos de luz y sonido En primer lugar Queríamos que nos contarais un poco más Sobre la obra Y cómo surgió En qué contexto surgió Y por qué deciden hacerla Hola Nos comenzamos Por trabajar las vanguardas artísticas Surrealismo Expresionismos Dagaísmo Y después Entonces Encontramos Diego Rivera Y nos encantamos Con las obras de Diego Lo que nos llevó a Frida Kahlo Cuando conocemos La historia de Frida Sentimos que teníamos que Trabajar el tema Porque nos decía mucho En nuestro percurso de vida Como equipa Como grupo Y entonces Decidimos comenzar A trabajar Y comenzamos a escribir Y yo y Silvia Raposo Que es mi hermana También Y comenzamos a escribir Partiendo de Digamos Una especie de Frankenstein De varios textos De varias referencias Y pegamos En varias referencias Una de las fue la Yo no sé cómo se dice La historia de Alice En el país de las maravillas Sí De las maravillas Y la idea era Que Frida Caía en un mundo Diferente En el mundo de la pintura Tal como Alice Alice quedó en un mundo Diferente Y Frida El espectáculo Es como se encuentra En un mundo diferente Cuando tiene un accidente Todo muda En su vida Y a la cae en un mundo Que hasta Ayer No conocía Y nos comenzamos A trabajar A partir de ahí Los espectáculos Queremos inserir También un poco De danza La actriz Margarida Camacho Entonces Ella hacía Una partitura De danza En la danza Ahora tengo Un problema de salud Y no puedo Mejer la parte Debajo del cuerpo Tal como Frida Entonces Temos que adaptar La coreografía De danza Y ficou Un poco Más pequeña Pero es interesante Como los percursos Individuales De alguna forma Se Entrelazan Sí, entrelazan Con la vida De Frida Sí Y porque Deis contar La historia de Frida No de una manera Digamos Como se ha contado Hasta ahora Sino desde este Realismo mágico El tema de Alicia En el País de las Maravillas ¿Cómo se influye eso A la hora de contar La historia de Frida? Porque Más que la historia De Frida Es también La historia De nuestro Percurso Como artistas Y siempre nos encantó Algo que no era Lo naturalismo Fuera De Daje Nos Gostamos De Un poco De excentricidad Sí Tenemos la influencia Del burtonesco Sí Del burtonesco De Tim Burton Del burtonesco Entonces Entonces Esa influencia Está muy presente En nuestro trabajo Vale Os quería preguntar También un poco Sobre el tema De los personajes ¿Qué personajes Aparecen Y cómo Os vais moviendo Durante la hora? Bueno Silvia Entonces ¿Cómo se dice Lobo En español? Lobo ¿Malo? ¿Lobo malo? ¿No? Lobo mao ¿En inglés? Wolf De Wolf De Wolf La historia Bad Wolf La historia de La Capocino ¿La Capocino Rojo? ¿Será? Bueno Mi personaje Tiene la influencia De esa historia infantil Pero en una versión Para Para personas adultas Así La idea Es el universo Sexual de Frida Es por ahí Un poquito Sí Es una forma De llamar La presencia Es el universo Sexual de la Frida Presente En la figura De Lobo O malo Sí Pronto Yo soy Asa de Frida Kahlo Sí Controlo un poco De la historia De la Frida Cuando ella Era pequeña Tive una Doenza Que es Poliomio En el pie Y después Era En 1935 Ella fue Operada 35 veces Y la historia De ella Tiene Mucho A ver Conmigo Porque yo La fiz Desde Uno Once Operaciones Y Si yo Quiero mostrar Yo mostro un poco De otro lado De la Frida Primero La parte De las mujeres Que muchas Muchas personas No hablan Sobre la parte Que ella Gustaba De mujeres Y Mostramos mucho Eso también Y La amiga Imaginaria Que Es Calo Que a Calo Habla un poco Sobre la Calo Y yo Interpreto Calo Que es La idea Del ¿Cómo se dice? Veado No Ciervo 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 Sí Representa la parte Más animalesca De Frida Sí Yo Soy Esa Personaje Y también Lo Conejo De la Alice Lo Conejo Aquí No Espetáculo Representa André Bretón Frida No Gustaba Nada De Bretón Él Representa Lo Surrealismo Lo Universo Surrealista Del Espetáculo La Influencia Del Surrealismo Y Es Una Personaje Un Poco Loca Sí Porque Muchas Personas Dicieron Que Frida Era surrealista Y Ella Dice Que no Yo no Pinto Sueños Yo pinto Mi propia Realidad Bueno Que Nos vamos Ya Tenemos Ya Y teníamos A A Nocalo Que bueno Soy a las Nueve De la noche En En el Montacargas Y pues nada Le animamos a la gente A que vayan A que vayan A verla Y nada Con esto nos despedimos Despedimos el programa Por hoy Nos despedimos Tenemos que decir que además Como siempre Nuestras entrevistas Son más extensas Sí Nos pasamos un poco Y la entrevista La subiremos también Para que la gente pueda Escucharlo entera Porque yo creo que es Muy muy interesante Así que Nos vamos ya Ana Nos vamos a despedir Con un tema De la banda La banda no conforme Para recordar que la semana Que viene Miércoles Es la final del FestiCast Que el lunes Hablaremos largo y extenso Sobre Sobre el FestiCast Pero bueno Y nos despedimos Con una canción de no conforme Sí Ya sabéis Vallecas 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 Arriba nos vamos